Bueno, arrancando. Y una cosita chiquita, eran 500 litros, amiga. Bueno. No, yo dije que eran un poquito más, pero igual, con eso hacés las dosis para el segundo componente. Gracias, Esteban, que te miro a vos. Muy atento, muy atento a los compañeros. Ahí leí rápido entonces el semáforo y dije un número que no era, pero ya está, salvado el error. Bueno, y de paso aprovechamos para recibir en este living y presentar al plebezo ardiente. ¿Cómo van? ¿Todo bien? Se tiene frío. ¿Cómo estuvieron las alturas alberrianas? Fresca. A la mañana estás fresca. ¿Por qué abre esa ventana? Entra un chiflete. Sí. Un tornazo. Un tornazo terrible. No recomiendo la media de red para las 7 de la mañana. Y se cortó el pelo, me parece. Sí, hay nuevo look ahí. Lo hemos cortado porque empezaron las clases. Igual mantuviste ahí un look. Tenés un rulito medio a la Superman. Ahí está. Bien, ¿eh? Ahí estamos. Sí. Serie y cine, hay una cita ahí por ahí. Es donde tocó burbuja. Empezamos con las clases, con el sistema de burbuja y demás. Hoy di clases en el segundo módulo. Mañana me toca la de las 7 y 45. Fresquita la ventilación. Fresquita porque, ¿sabes qué? Pasa alguien todo el tiempo a ver si están las ventanas abiertas y todo. Muy bien. Viste que los chicos, el adolescente de por sí, ¿qué hace? Cierra. Cierra la ventana. No solo el adolescente. Bueno, pero es que me toca a mí. Yo tengo quinto año. Ah, quinto año. Y yo ya les dije que mañana debemos llevar guantes porque mañana a las 7 y 45 va a estar complicado. Así que bueno, pero hemos empezado bien y vuelta al ritual presencial que es lindo. Que está bueno. Bueno, ¿qué eligió como tema hoy, querido profesor Eduardo de la Cruz? El tema central de mucha gente y de estos días son los Juegos Olímpicos. Tokio. Tokio 2020 más 1, 2020-21 es lo mismo. Pero la idea es ver qué pasó en el cine o cómo el cine trató este evento deportivo. Y hay dos o tres películas que nos parecen interesantes para que lo agenden. Después que terminen los Juegos porque viste que ahora los horarios son complicados. Ahora hay que ver los Juegos, claro. Son complicados los horarios, ¿no? Arranca muy temprano. Hay que madrugar. O se pueden rever más tarde. Siempre la posibilidad. En la época cuando era uno pequeño y veía los Juegos Olímpicos existían siempre tres canales. Y los veías. En ese horario. En ese horario y no había posibilidad. Entonces siempre yo le digo a los más jóvenes, ahora tenés la posibilidad de dormir y ver la repetición. Pero siempre te gusta verlo en vivo y en directo. Bueno, arranquemos a ver qué tiene usted ahí preparado. Un clásico del cine que está muy relacionado con los Juegos Olímpicos. Y que justamente es una película que cumple 40 años en este 2021. Que son Las carrozas de fuego. Carrozas de fuego. ¿La tienen? ¿La has visto? Yo no la vi. ¿Vos la has visto? Sí, claro. Con música de Evangelist. Seguramente. El que no la ha visto la va a recordar por su música. Que es una música muy particular. Que ha sido usada, copiada y usufructada a lo largo de toda la radio y la televisión. Porque esa música de Evangelist es única. Y ambienta una historia de los años 20, que pone la música de los 80, que están los primeros sintetizadores. Ahí ya lo estamos escuchando. Y todas esas cuestiones que tiene que ver con la música de los 80. Es muy, muy típica de los 80 y es una banda sonora que la bailemos y la usemos todos. Y son corredores. Corredores es la historia verídica de dos atletas olímpicos que se van a preparar para las Olimpiadas de París 1924. Si todo sigue en orden, las próximas Olimpiadas serán en 2024 en París nuevamente. Pero acá, en esta época, el deporte era por amor al arte. Claro, amateur. Acá no había, era totalmente amateur. No había financiamiento. Y eran, en el caso de estos atletas británicos, eran estudiantes de élite que hacían buenas marcas deportivas. No tenía medalla olímpica Gran Bretaña en, porque el reinado siempre fue, de otro país. Claro. Entonces, en la historia de dos atletas, uno judío y el otro católico practicante evangelista, con sus padres habían ido a misionar a China. Así que, son dos historias muy, muy distintas. El judío en Gran Bretaña no era muy querido, porque es anglosajón y protestante. Entonces, acá se mezcla la religión, la ideología y el deporte. Sirve para comparar, ¿no? Cómo eran antes los Juegos Olímpicos y cómo son ahora. Y acá hay una historia, porque murieron casi en el olvido algunos, porque no eran recordados. Antes, una medalla olímpica no tenía la importancia de lo que estamos viendo hoy para los países y para los deportistas de estos. Y esta escena es clásica, es la escena, ¿no? Y ahí dijiste la música y la reconozco. La música, esta escena que además mucha gente, estando en el mar, la ha repetido al infinitum. Digo, hay gente que se cree en carrozas de fuego mientras está de vacaciones. Es una película maravillosa, está remasterizada, se puede ver o se puede bajar en alguna plataforma, porque en el 2012, en Gran Bretaña, se hizo como un gran evento para este reestreno. Después fue obra de teatro, que los británicos siempre te hacen de la película o musical, y así sucesivamente. Y hay un detrás de la escena, un documental, que son las carrozas de fuego real, el detrás de la escena. Porque está la historia de quién es quién en ese equipo olímpico y cómo fue la historia de cada uno de esos deportistas a lo largo del tiempo. Como que lo relacionan con la realidad del momento. Exactamente. Eso lo armó, el documental lo dirigió, un actor de la película. Gran película, arrancaste con el pie derecho. Y me parece interesante para papá, mamá. Arrancaste ahí 3, 2, 1 en su marca ya. Exactamente. Para padres y madres, hacer ver a las criaturas esta película, porque habla un poco de lo que es el esfuerzo, porque iban a pérdidas. Y ganaron la medalla olímpica, y eso es un valor. Empezamos con medalla. Medalla de oro. Empezamos con medalla de oro, ¿eh? Segunda película. Vamos a una película que es un clásico de Steven Spielberg. Es bastante sordida, compleja y complicada, porque no habla de deporte, sino de un suceso histórico. Viste que Spielberg, cuando se acerca a los sucesos históricos, se mete de lleno. Y estamos hablando de las Olimpiadas de Múnich, 1972, donde hubo un atentado donde 11 deportistas palestinos fueron masacrados y asesinados. La película que va a contar es la búsqueda de esos asesinos y la venganza. Es el ojo por ojo, digamos. Y ahí está el Mossad, y se van a... vamos a ver en imágenes una violencia política y social que hoy se ve en algunos lugares, pero que en los 70 era fundamental. Quiero recordar una cosa, los atletas israelíes fueron secuestrados en su momento. Exactamente. Se pidió justamente... Por la vida y por... Exacto, y aparte de hay que liberar personas que estaban detenidas en Israel, eso no ocurrió, entonces fueron asesinados así. Asesinados. En esos juegos que quedaron marcados por ese hecho. Exactamente, y hay que buscar a los 11 asesinos, estos 11 deportistas. Y aquí vemos esa venganza, esa sed de venganza, y ahí está Eric Bana y todo un equipo de gente que va a ir por esos asesinos. No está directamente ligado al deporte, pero tiene que ver cómo el Juego Olímpico también es un acontecimiento histórico, político, ideológico importante. Exactamente. Recordemos que en Tokio hoy hay muchas marchas en contra de la realización de los Juegos por la cuestión del económico y de las cuestiones sociales. Claro, la evaluación de lo contextual, qué pasa alrededor de los Juegos Olímpicos. Y esta es una película que hay que tener un estómago para verla porque Spielberg, a diferencia de otras películas, se mete de lleno en la violencia política y muestra sin ningún miramiento escenas de alto contenido violento. Sí, es fuerte. Es fuerte, no es para verla con la guardia baja, como digo yo. Pero es buena película. Es muy buena película y tiene todo un equipo de trabajo porque el que hizo Spielberg buscó la estética de los 70, del cine de los 70. La película es de 2005 y entonces tenemos una fotografía, unos colores, vamos a ver ahí que hay un color muy vintage. Sí, es cierto. Tiene que ver con esa estética que trata de encontrar Spielberg porque cuando Spielberg habla de acontecimientos históricos, encontramos las joyitas, las mejores películas, no las del gran entretenimiento, sino las más profundas. Y me parece que Múnich había que rescatarla en este listado. Anota también entonces para ver. Con la guardia alta, ¿cierto? Porque es complicada. Tuvo, generó en su momento mucha crítica de la comunidad judía de Estados Unidos porque hay un miramiento hacia estos personajes y asesinos bastante romántico. Pero la ficción a veces exige ese miramiento de alguna manera. Así que es una película para agendar y mirar. El número 3, Llega de bronce. Vamos a los deportistas y a los protagonistas del deporte. Vamos a las Olimpiadas de Seúl 1988, a un medallista olímpico de lucha libre y la relación con un multimillonario que quiere o lo contrata a este medallista olímpico para armar el equipo para esas olímpicas. O sea, una historia personal acá. Una historia personal, biográfica, real. La relación entre Dupont, que es el millonario, y el deportista es bastante compleja. Es un peliculón. Es bastante compleja, alambicada. No hay nada explícito, sino que todo queda librado al azar. Y además, el deportista tiene su hermano que es su entrenador. Así que asistimos a un thriller casi enigmático, casi erótico. Y es una historia verídica. Exactamente. Y las conversaciones que se dan entre ellos. Hay tres actores protagonistas que son maravillosos, y yo quiero remarcar que Steve Carrell, que lo tenemos desde la comedia y de hacernos reír, aquí es un personaje contenido, que es ese multimillonario, que nunca vamos a saber cuáles son las... Y oscurito el hombre, ¿no? No vamos a saber el objetivo, lo intuimos, no vamos a saber el objetivo central de esa contratación. Claro, pero el otro extremo total de su parte de comedia. Y está espectacular. Debería haber ganado en esa temporada todos los premios, porque es una actuación maravillosa. Está Mar Rúfalo y está el muchacho... Y tiene además esta persona que representa, este hombre, este Dupont, es en ese momento la tercera persona más importante de Estados Unidos. Claro. Había que animarse también. No hay que decir Dupont acá, pero es una marca importante. Sí. Era un multimillonario. Y es todo un caso, además, policial. Ah, aparte es un peliculón. Y ahí están las relaciones filiales, paternas, los dos hermanos que se pelean, no, no, es una película maravillosa. Pero no la lucha esa, la lucha de show, la lucha libre olímpica. Exactamente. Y lo que quiero remarcarlo aquí es como la presión que tienen ciertos deportistas a la hora de jugar, que esta semana lo hemos visto con la deportista negra Simone Bales, y que hizo un parate y dijo, primero mi salud mental y luego el deporte. Aquí vemos como lo que importa y lo que prima es la medalla, lo que trae la medalla en definitiva. No importa el deportista aquí. Lucha greco-romana. Exactamente. Ese es el deporte. Y no solo tres, vamos a ver si nos alcanza el fin de semana para ver cuatro. Una cuarta, porque acá hay una actriz que yo quiero mucho que es Margot Robbitt y se llama Soy Tonia, que es también la historia de una deportista de patín olímpico. Acá vamos a Fuegos de Invierno del 2014. Es una de las grandes medallistas de los Estados Unidos, porque es la primera deportista en lograr un salto triple. No me sale técnicamente el nombre que tienen, el Small Axe es el patinaje artístico. Y es la historia porque se van a producir las olimpiadas y su rival, que está a punto de sacarle la medalla, tiene un atentado antes de esos Juegos Olímpicos. Todo indica, o todo indicaría, que quien manda a quebrarle la rodilla a su competidora es Tonia o su familia. Sí, es otra película, honesta. No había visto que puse usted. Y acá va desde la parte chiquita y de su historia personal también, con su familia. Y que justamente tiene que ver con las biografías de los deportistas, ¿no es cierto? La relación aquí es la madre e hija, ¿sí? Y aquí tenemos a una Margaret Robbie en uno de sus mejores papeles. Hace muchísimos papeles y es una gran estrella cinematográfica. Pero aquí dejó cuerpo y alma, entrenó patinaje para hacer este papel. No, y aparte esta película es impresionante porque muestra ese lado oscuro que tiene, o el lado pesado de él, estos deportistas de élite, que hay una familia siempre detrás, donde no importa la persona, ya le importa solamente el objetivo de él. Las elegimos porque me parece importante hacer foco en el deportista, porque la vida se te va en esos tres minutos que vos tenés que bailar sobre la pista de hielo, sobre la pileta y demás. Y no ves todo lo que hay detrás y cómo las familias podrían ser buenos soportes y a veces no lo son. Excelente. Soy Tonia, así que es una película maravillosa. Y que se encuentra fácilmente también. Se encuentra muy fácilmente, recuerdo haberla alquilado en un videoclub cuando la vi, pero es una tarea también, una acción muy vintage. Excelente, recomendaciones, Edu. Y nos vamos al objeto que nos encanta presentar. Momento donde usted siempre a cámara presenta la recomendación literaria plebeya que está cotizando en bolsa este momento. Sí, gracias a los que mandan libros y demás, así que bueno, hay que leerlos y buscarlos. Como estamos con los Juegos Olímpicos, vamos con un título que remite a un deporte que también es olímpico. Se llama Maratonista Ciego, es de Emilio García Huevi, lo editó Ediciones Documenta y es muy interesante. Es una novela de un director de teatro, el creador del Periférico de Objetos y un gran performer estético de la Argentina. Lo traemos porque además está en la lista larga de un premio importante, el Filba Medifé, que ha quedado finalista. Es una novela donde se conjugan también, este Maratonista Ciego, son viajes. ¿Y qué dejamos a la otra generación? ¿Qué deja el padre al hijo? ¿Qué le vamos dejando? Y a partir de ese viaje, hay un viaje por la cultura, por las lecturas, por un montón de laberintos. Emilio García Huevi no es una persona fácil de leer, ni sus obras de teatro, su dramaturgia, ni sus novelas. Pero es una novela exquisita que tiene que ver con qué dejamos a las generaciones que nos siguen. Y me parece como interesante. Y la novela está situada en algunos momentos, casi al final, en Córdoba. Porque Huevi ha venido mucho, ha pasado sus veranos en Córdoba, y para esta edición de este libro también ha estado mucho aquí. Y promete un libro siguiente, ya más teatral, más sobre su vida teatral. Bueno, medalla olímpica para ustedes en esta columna. Sí, 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 la de oro. Sí, la de oro. La de oro, sí. Mira qué linda que es la medalla. Yo me gustaría... No, mire, yo para el deporte soy... Nosotros nos ganamos solo medalla de chocolate acá. Qué rico. Para un día frío como el de hoy con un cappuccino estaría bárbaro. Pero bueno, si ustedes dicen que salió bien... La verdad que una gran columna para que la gente tenga Juego Olímpico y una mirada interesante de eso. Hay que aprovechar esto y también disfrutar de las transmisiones de los Juegos Olímpicos, porque la verdad que hay que sacarse el sombrero a los fotoperiodistas, a los camarógrafos y los que están allí para transmitirnos desde un lugar tan lejano ese momento que puede ser de gloria o de fracaso total. ¡Gracias!